Estoy aquí muy contenta de poder sumarme, junto con todas las autoridades, presidentes municipales, autoridades educativas, de poder sumarme al reconocimiento, y dicen que el reconocimiento es el alimento del alma, el reconocimiento que hoy le damos, sobre todo a estudiantes, pero también a maestras y maestros, a directivos, a personal de CONAFE, que el día de hoy podemos ver los resultados de que ustedes se han sumado de manera fiel a uno de los principios consagrados en el proyecto de nación, en el Plan Nacional de Desarrollo, que el ciudadano presidente de la República plasmó para que nos sirvieran de ejes, de guías, y esa es que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera. Ustedes saben que hay muchas personas que no pudieron concluir su educación básica obligatoria, la primaria o la secundaria. No voy a citar aquí las razones porque son muchas, desde la situación económica, la depresión, el estrés, la falta de significado en la vida, o a veces hasta un embarazo, una adicción. Por muchas razones, abandonaron la escuela. Y hoy, los estudiantes tomaron la mano de quienes se habían quedado rezagados y les acompañaron para que pudieran culminar un trayecto educativo que en este país es obligatorio y es básico. Si no contamos con un certificado de primaria o secundaria, difícilmente tenemos oportunidad de tener un apoyo laboral y un ingreso que nos permita sacar adelante a nuestras familias. Espero que los jóvenes, que las y los jóvenes, se den cuenta, dimensionen el tamaño de la responsabilidad social que adquirieron. Hoy han impactado en la vida de más de 700 personas que con orgullo pueden ya aportar su certificado de primaria o de secundaria. Lo hicieron gracias a su perseverancia, pero sobre todo gracias a su trabajo voluntario. Por eso quiero sumarme a ese reconocimiento y a ese agradecimiento. Y pedirles a los directivos y maestras y maestros que hagamos hasta lo imposible por no seguir acumulando más rezago educativo. Que hagamos hasta lo imposible porque las alumnas y los alumnos que llegan a nuestros planteles permanezcan dentro de ellos hasta que logren terminar el trayecto educativo. Porque de lo contrario, su proyecto de vida se verá vulnerado. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué venimos a la escuela? No solamente porque es un derecho humano, que si no lo tuviéramos nos privaría de otros derechos. Estamos aquí porque estamos conscientes de que la educación sirve para transformar. Pero sobre todo estamos conscientes de los problemas que tenemos en la familia, en la comunidad, en el municipio, en el estado y en el país. Pero no solo nos quejamos de esa problemática. Estamos aquí porque estamos dispuestos a poder proponer una solución a cada problema que se nos plantea. Ese es el destino de quienes somos proactivos, de quienes somos creativos, de quienes somos participativos y quienes de manera libre y democrática decidimos participar en la vida pública de este país. Muchas felicidades entonces a todas y a todos y que sigan los éxitos para Puebla y para este país que está liderado por un hombre que le ha puesto un ejemplo no solo a México, sino a todo el mundo. Ha demostrado que es posible un modo diferente de hacer política, que si somos austeros, que si no gastamos, no despilfarramos y priorizamos la política social, entonces habrá una forma diferente también de poder ver a una sociedad que recompone su tejido, como bien lo dijo la secretaria, pero sobre todo una sociedad feliz. Les recuerdo a jóvenes y adolescentes que su misión en esta vida es ser felices y hacer felices a quienes les rodean. Muchas gracias. Gracias.